¡Hey amigos! ¿Cómo están? Kishtar con ustedes nuevamente y bienvenidos a un vídeo más en la Bulbasaur Army de Pokémon Unite. Hace rato tenía ganas de hacer este vídeo que va a tratar de cosas que tal vez no sabías del juego, que se pueden hacer, información que tal vez no tenías ahí pendiente o ignorabas y voy a intentar que alguna por lo menos no sepas. Es probable que una de estas sí la conozcas, así que me lo dejan en los comentarios si alguna que les digo no sabían y así por lo menos me siento útil. Algunas de las cosas que les voy a contar ahora tenía planeada traerlas en vídeos aparte solo para esa cosa, pero después dije ¿hacer un vídeo solo para esto? No. Entonces prefiero traer esta primera edición y si les gusta podría traerle así más vídeos como este recopilando 4 o 5 cositas que tal vez no sabían de Pokémon Unite, así que de eso va a tratar el vídeo de hoy. Pero antes les vuelvo a avisar que el día de hoy 28, si están viendo este vídeo otro día pues ya pasó, pero el día de hoy 28 en Twitch.tv estoy haciendo el sorteo de las dos tarjetas de Nintendo Switch. Acá está, ya se los había avisado el día de ayer, pero se los vuelvo a comentar para que pues puedan participar y no se pierdan este sorteito que estoy haciendo. Son dos tarjetas de Nintendo Switch con dinero para que la canjeen en su cuenta, se les agregue el dinero y se compren lo que quieran. Puede ser en Pokémon Unite, un juego, un DLC, lo que gusten. Y si todo va bien con el sorteo, por supuesto que haré más, así que pásense hoy día en la tarde. Es a las 6 de la tarde hora Perú, que es la misma hora de Venezuela, Colombia, 8 de la noche Chile, Argentina. Bueno, no sé exactamente los horarios, pero si me siguen en Instagram, en Twitter, yo las aviso justo cuando estoy en vivo y acá en YouTube también voy a avisar por las historias y publicaciones y eso. Pero bueno, no me alargo más. Vamos a arrancar entonces con este vídeo y como les digo, espero que pues alguna de estas cosas que les cuente no la conozcan. Primero, la cura, cura rápida. He visto a algunos youtubers hacer un vídeo sobre esto y no solo youtubers, sino gente, por ejemplo, en mis transmisiones en vivo que lo dicen en los comentarios, lo he visto por ahí en algún tweet, que existe un truco para curarte más rápido. Este truco sería, en vez de ir a tu canasta y esperar que la canasta te vaya curando y curando y curando, que des vueltas alrededor como saliendo y entrando a la canasta rápidamente y con eso te curas más rápido. Acá les voy a dejar un vídeo de cuánto me demoro con Pikachu exactamente con la misma vida, lo tienen a la izquierda y a la derecha, y cuánto es el tiempo que se demora en curarse completamente. Estoy en el mismo nivel en ambas situaciones y como pueden ver, la verdad es que la cura dura exactamente lo mismo. Me demoré 19 segundos en curarme completamente la vida haciendo el truco y estando completamente estático, así que como pueden ver, este truco no sirve. Aunque ahora que me pongo a pensar, esto debería ir más en un vídeo de desmintiendo mitos, pero no. Bueno, es para que lo sepan y no necesiten estar haciendo estas vueltas, se pueden quedar parados en su base y se van a curar exactamente lo mismo. Así que no es necesario que estén haciendo este truco que realmente no sirve, no existe, no funciona, no cambia nada, es lo mismo. Porque he visto mucha gente que piensa que funciona, entonces esta tal vez es una cosa que no sabían, que realmente no funciona, así que creo que sienten el vídeo. La siguiente cosita de las que les voy a hablar es las recompensas de Ranked. Hay gente que todavía no sabe que según el rango en el que quedes rankeando, te van a dar recompensas. Estas recompensas son los Aeos Tickets. Y obviamente con los Aeos Tickets te puedes comprar muchas cosas en las tiendas, pero lo más importante es que te puedes comprar el objeto que mejoras tus ítems. Este objeto es muy importante, así que yo les recomiendo que rankeen. No importa en qué rango queden, la verdad, así queden en beginner o queden en lo que sea, rankeen porque al final de la temporada van a recibir tickets de regalo. Como pueden ver acá en este vídeo, les estoy mostrando más o menos cuánto son las recompensas. Que van desde los 2.000 tickets hasta los 20.000 si quedan en maestro. Las temporadas duran dos meses. Ahora en septiembre, justo cuando sale celular, acaba la primera temporada y empieza la segunda. Así que les recomiendo que realmente intenten rankear. Lleguen hasta lo que puedan. Y si bajan no importa porque la recompensa te cuenta por el rango al máximo que hayas llegado. O sea, si por ejemplo llegas a ultra y tienes una mala racha y vuelves a bajar a veterano, no importa, te van a dar las recompensas de ultra. Así que esfuércense, rankeen para que reciban estos tickets que son valiosísimos. Son 20.000 por ser maestro. Y con estos 20.000 pues pueden hasta maxear un ítem e ir mejorando. Así que es gratis. Es cuestión de que jueguen mucho y pueden seguir mejorando su cuenta, sus ítems y por ende pues subiendo su nivel en juego. Es completamente indispensable que rankeen para que saquen estas recompensas y pues son tickets gratis. Les sirve muchísimo, de verdad. Jueguen, rankees. Otra cosita de las que les quiero hablar es sobre los poderes Unite. Los movimientos Unite de los Pokémon ya saben que tú los usas y luego tiene que cargarse hasta 100% para volver a usarlo. Este porcentaje va subiendo según pase el tiempo en la partida de a poquitos hasta que puedas volver a usar el poder Unite. Ahora, ¿sabían que cuando tú anotas Pokéballs en la base enemiga te sube 10% a tu poder Unite? No importa cuánto anotes. Así anotes una Pokéball, dos, diez, cincuenta. Siempre cada anotación sin importar cuánto sea te va a subir 10% a tu poder Unite. Así que ten en cuenta esto porque cuando estés jugando a lo mejor ya falta poquito para Zapdos y te falta por ahí 30% o 20%. Acelera rápido tus anotaciones para que tengas ya el poder Unite en el momento que lo necesites. Si logras dominar esto vas a poder siempre estar preparado para las peleas finales Zapdos o tal vez para alguna pelea importante. No sé, tal vez estás con 87% de carga de tu movimiento Unite y tienes que ir abajo a pelear. Estás arriba y en vez de caminar pues anotas un poquito de Pokéballs, se te carga 10%, estás en 97% y en lo que llegas abajo ya tienes tu poder Unite para pelear. Atentos con esto porque es importante siempre estar preparados para la pelea y creo que eso te puede ayudar a eso justamente. Y por último vuelven las infografías que dije que iba a ser bastantes pero realmente no he tenido tiempo así que acá les traigo otra. Estas son de las frases en la partida. Ya saben que cuando sale Zapdos, o sea faltando exactamente dos minutos en la partida, te sale un mensaje en medio de la pantalla en inglés. Este mensaje es una frase clave que te indica cómo va la partida pero obviamente no te la dice textualmente así que no lo sabemos. Y les he hecho esta infografía que la pueden ver en alta resolución en mi Twitter, les voy a dejar abajo en la descripción del video el link para que la vean en Twitter, la compartan con sus amigos o la tengan a la mano para que se la aprendan. Pero igual se las explico. Cuando les sale el mensaje amarillo en medio de la pantalla, si les dice It's a Close Battle, significa que están casi empatados. Es una batalla bastante reñida y hay solamente entre 0 a 20 puntos de diferencia entre ambos equipos. No te dice para quién, no te dice si tu equipo es el que está con 20 puntos más o 20 puntos menos o sin los enemigos, pero si te sale It's a Close Battle significa que están ahí juntito así que es donde más te tienes que forzar. Después hay dos mensajes que te indican que tu equipo está ganando. El primero es We are in the lead, que significa estamos liderando. Esto quiere decir que tu equipo está ganando por una ventaja de 21 a 99 puntos. Obviamente no te tienes que confiar porque basta que te anoten un poco y ya sabes que al final de los dos minutos la anotación es doble. Así que si te anotan, por ejemplo, 12 Pokéballs o 11 Pokéballs, ya te empataron. Así que ten mucho cuidado. Si te sale este mensaje es que están ganando, pero por poquito. Así que ahí te tienes que seguir esforzando y mantener la partida. El otro mensaje es We have a huge lead. Eso significa que también están ganando, pero por más de 100 puntos. Puede ser 100 puntos como puede ser 1000 puntos. Tampoco te lo dice exactamente, pero si te sale este mensaje ya sabes que estás ganando por una gran diferencia. Y ahí ya más o menos tú ves cómo van las bases, cuántas han sido derrumbadas y te puedes dar una idea de por cuántos puntos exactamente están ganando. Igual ten mucho cuidado si te sale este mensaje porque basta que un enemigo te anote 50 puntos y como es anotación doble te anota 100 y ya te empató. Así que estos son los dos mensajes de victoria que vas teniendo. Y después tenemos dos mensajes más que son cuando estás perdiendo. El primero es We are really struggling, que significa que realmente están luchando, que se están esforzando, pero están perdiendo por 22 puntos a 99. Así que ahí es donde te tienes que esforzar mucho más para intentar empatar esto. A lo mejor esto te ayuda porque te da una noción, ¿no? Por ahí te sale este mensaje, están perdiendo, pero nadie hace Zapdos porque la pelea ha estado reñida y tú tienes la oportunidad de, por ejemplo, anotar 50 Pokéballs, anotas 100 por la anotación doble y ya técnicamente estarías ganando por un punto. La idea es que tú te hagas una noción de cómo va la partida en el momento que te sale este mensaje y estés atento a cuánto anotan tus enemigos, cuánto estás anotando tú, tus aliados cuánto anotan y sepas si vas a o no a ganar la partida. El último mensaje que te sale es We are struggling to keep up. Que esto quiere decir que están luchando para mantenerse. Esto es lo contrario a una de las que les dije anterior, es que el equipo enemigo está ganando por 100 puntos o más. Si te sale este mensaje, estás completamente en problemas. Y acá es donde más te tienes que esforzar, donde realmente ya te tienes que dejar todo en la partida para ganar. Acá es donde sí o sí tienes que hacer a Zapdos. Al menos que ganen una teamfight y dos aliados anoten más de 100 puntos juntos, la vas a perder. Entonces, si te sale este mensaje, empieza ya a pensar en tener que robar a Zapdos, en tener que hacerlo porque no va a haber otra forma de ganar. O como te digo, al menos que ganen una pelea, maten a todos y cada uno anote. Pero es más complicado porque para esas alturas tu enemigo también ya está jugando bastante bien. Estos son los cinco mensajes en la infografía y como les digo, la pueden ver en mejor calidad. Guardarla, compartirla, lo que quieran con sus amigos. Está en mi Twitter, se los voy a dejar abajo. Y espero que estos mensajes les ayuden para que tengan noción de cómo les está yendo en el match. Y pues nada, eso es todo. Es así de simple. Son cuatro cositas, cuatro detallitos que tal vez les sirva para que puedan tener más información del juego. Y tal vez cosas que no sabían. Nuevamente, si alguna les sirvió, si alguna no conocían, háganmelo saber en los comentarios, por favor. Si se desmintieron con el tema de las curaciones, también quiero leerlos. Y si les gusta, pues apóyenme con su manito arriba y compartiéndolo para poder traerles más de estos videos. Ya para terminar, nuevamente no se olviden de pasarse hoy día por la transmisión en vivo que tenemos el sorteo que va a estar interesante. Se pueden ganar dinero en la Switch, así que está genial. Y por supuesto, igualmente todos los días hago transmisiones en vivo. Pueden venir a verme. Y ya ahora sí, para acabar, acabar. Muchas gracias a mis Patreons que están apareciendo acá, que me apoyan diariamente a poder seguir con mi canal y todas las cosas. Pueden unirse a Patreon. Ahorita hay un empate bastante interesante para la siguiente guía, así que todavía no se define por si quieren ir a votar y decidir cuál es el siguiente video que les traigo al canal. Mi gente, muchas gracias por haber visto este pequeño video. Era algo que les quería traer así fresco. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por ver los videos, por compartirlos y por todo el apoyo y amor que le están dando a este canal. Hasta un siguiente video. Nos vemos en otra guía o en lo que sea. Chau, chau.